Hola, hola amigos de Game Spasión, volvemos con el Watch Dogs, tercer capítulo si mal no recuerdo Y vamos a ver hacia donde tenemos que ir el mapa, tenemos que ir hasta aquí, vale Pues vamos a poner el GPS, uy, ese se pone hackear, pues ya está, hackeado Eh, 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 Juanquear Tú también Vamos a ver Bueno, vamos a coger mi cochecito, 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 cochecito Eh, no podía ser un poquito menos brusco, por favor No voy a coger mi cochecito, cochecito, cochecito y cochecito y cochecitoaudo los ventanas y todo. Es que esto es un descaro, esto no es incontrolable, esto no hay dios quien lo controle, pero bueno, quítate, hombre. Por eso te han puesto ahí delante, tonto, ahí. Bueno, venga, vamos a bajarnos ya. ¿Y esto iniciar contrato, gente? Pues nada, venga, vamos a iniciarlo. El contrato está claro. Tengo que encontrar y eliminar a estos tipos antes de que escapen. ¿De que escapen de dónde? ¿Qué tipos? Si no pone nada. Ahí todo, todo. Ahí, quemando ruedas ahí. Bueno, vamos a... ¡Otra! Bueno, después de la cagada esta, vamos a seguir. Que le he dado a la E. Anda que cuando pone neutralizada. Y voy y le doy a la E. Vaya tela. Vaya tela. También podía haberse resistido un poquito, porque vamos, vaya tela. Casi, 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 casi. Es complicado, eh. El manejo del coche con los acelerones que pega esto es complicado, ya os lo digo. Yo... Yo fácil no es. Es que pegan muchos acelerones, demasiado. Y después demasiado poco derrapan. Venga ya. Venga ya. Venga. Epa, bo 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 bo. Eso no es necesario, vamos. Veis, a este lo manda a Herve y al otro no Está muy bien la cosa ¿Cómo? Pero, pero, pero Afuco los bugs No, ya no quiero neutralizarte ahí Pero a ti aquí Aquí te voy a meter un pimpazo Ya, hombre, aquí te voy a destapar en algún lado Hombre, y ahora no acelera fuerte, es que esto es de tracas, eh Vaya te hablar Bueno, 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 venga, 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 otra hija Venga ya, hambre. Vulnerabilidad detectada, pero yo no quiero ese. Venga, voy a gastar todas las pilas, nada más que para nada este, venga ya. Me va a llevar a Herbe, vamos. Como sigue así, me lleva a Herbe. Vamos a ver, tú, venga. Venga. Venga, sí. Venga, vamos. Venga, hombre, dale fuerte ahí. Venga ya. Dios mío. La misión más larga que voy a hacer de este juego. Lo demás no es una misión, sino una submisión, ¿verdad? Venga ya, hombre. Venga ya, caballero. ¿Dónde vas? No toman. ¡Hala! ¡Por fin! Neutralizado. Pues yo te neutralizo. No toman. ¡Hala! ¡Por fin! Neutralizado. ¡Hombre! ¡Buf! Por fin. Y ahora M de mapa. Estaré súper lejos. Desbloquea puntos de interés. Ya, pues vamos aquí. Recompensa de progreso. Contrato. Vale. Conductor ofensivo. Muy bien. ¿El objetivo es capa pie? Sí, sí, sí. Tú ganas. Tú ganas. Me ha dejado medio coche reventado, tío. Pues nada, venga, vamos al delito ese. La controversia en torno a la... Esto es lo que es el justiciero. No te pases ni un pelo. ¿Te han visto estas venas que han conseguido capturar al delincuente? Pues vale. Nada, tú te lo pierdes. Que te atropellen o te maten o yo que sé. Bueno, venga, vamos a... Vamos al mapa. Vamos aquí. Vaya, vaya carrerita... Larga, vamos. Vamos. Pero larga, vaya. Este coche creo que es de los que mejor se maneja. Seguramente. Vamos a ver. Ah, que encima está ahí arriba. Está ahí arriba. Eh, hola. Civil herido. Jeje. Venga, tú. Conectado a todo el mundo. Bien. Jajajaja. Jajajaja. ¿Y tú qué hiciste? Muy bien. Es que ese... Ese... Ese derrapaje no es necesario. Vale. No es necesario para nada, pero bueno. Sube... Sube... Sube más rápido las cuestas que... Que lo que puede subir andando. Vamos. Bueno. Empleados únicamente. A ver si encuentro alguna cámara o algo para poder... Conectarme. Puerta vulnerabilidad detectada. Busca la fuente para desbloquear. Y la fuente está... Aquí. No, aquí no. Esto es... Aquí. Claro. Lo que había era... Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Carretilla elevadora de nuevo. Ah, aquí. Perfecto. Vamos. Vamos a ir por aquí. Hasta... Aquí. Vamos a subir. Yo creo que nada más que... Yo creo que nada más... Yo creo que nada más... Nada más que... ...casturemos esto... Directamente... Dejamos el vídeo aquí. Y ya en el próximo capítulo hacemos más cositas. Que será ir a la misión aquella. Porque... No sé cuánto tiempo he gastado... No sé cuánto tiempo he gastado... Sinceramente... No sé cuánto tiempo he gastado... No, no sé cuánto tiempo he gastado. Bueno... Lo he dejado cogido... Muy bien... Vamos a ver... Sí, perfectamente encajado, muy bien. Pues nada, perfecto. Nuevo vehículo disponible. Bueno, vamos andando en un momento. Aficionado a la caza y pesca. ¿Tú qué eres? Evita las redes sociales, ¿eh, Santi? Vamos a ver... Está muy bien, está muy bien esto de así. Va a la iglesia. No hay ninguno que necesite un hackeo. Me gusta más llevar el modo ahí conectado a todo. Más chulo, hombre. Que es el modo que mola, literalmente. Ya que lo tiene hay que usarlo, sobre todo si no gasta pila. Vamos a ver... Adicta a la subasta online. Ya, pues de ti te juanqueo la cuenta. ¿Yo? ¿Que voy andando? ¿Pasa algo? Nuevo vehículo, perfecto. Hay muchas cosas que no entiendo del juego, pero... Yo creo que poquito a poco. Pues nada, vamos a banqueando todo. Vale. Tienes más que acercarse a ti en el tren, por ejemplo. Y hacer un duplicado de la tarjeta. No necesitan ni tocarte. Esas son chorranas. Como quieras. Pero luego no me vengas con que han pagado con tu tarjeta un montón de cosas en China. Jajaja. 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 Busca la posible amenaza. Oye. Tengo un mensaje para ti. No te muevas. Jajaja. 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 Ooooo ocho eh. Jajaja. Han escaneado. Si vengan hay... No he disparado al revés, lo he inmovilizado y me están pegando tiros y es lo que me faltaba por revés, vamos. Como salve te huelo a la cabeza. Vale. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. Vamos, vamos. Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. Que yo lo he atado con la escopeta, tío. Son bestias, tío. Nada. Bueno, vamos a ver. Por la izquierda. Una para la derecha. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, ahora sí, después de esto, ahora que hemos... Uy, es una droga. Ahora que sí, ya hemos terminado esta misión. Vamos a... Oh, las puertas. Lo que antes decía. Bueno. Pues ahora que hemos terminado la misión. Nada. Despedirnos. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like favorito, suscribirse al canal y comentar en los comentarios. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.